¿Qué es la agricultura regenerativa? Como bien dice su nombre, la agricultura regenerativa consiste en rehabilitar el suelo y mantenerlo productivo la mayor parte del tiempo posible, para evitar la expansión agresiva a nuevas áreas. De modo que, la fertilidad del suelo es necesaria no sólo para producir cultivos que salden las necesidades humanas, sino también para proporcionar el forraje para alimentar a los ganados. Además de mantener la fertilidad de las zonas ya cultivadas, las técnicas de agricultura regenerativa comprenden los territorios abandonados o en desuso, incluyendo la reforestación, la restauración de tuberías, fortificación de amortiguamiento y agricultura ecológica. ¡Gracias! ¡Gracias!